hola hola gente que tal como andan bienvenido volvimos volvió el fútbol uruguayo volvió peñarol y hoy hay que ganarle a este deportivo maldonado que se piensa barcelona se piensa que es el chelsea del fútbol uruguayo o sea se piensa que es un equipo europeo ahí con el tiki-taki para acá y juega con línea de tres y está primero en la tabla y nosotros qué pasa si peñarol gana hoy quedamos a dos puntos de deportivo está así que va para ahí pero va a ser difícil va a ser difícil y bueno gente hace como yo que sé ponerle en los últimos dos campeonatos deportivo maldonado han hecho la vida imposible para peñarol y la gallineta es así es un equipo que que sabe a lo que juega pero yo tengo fe en este equipo yo tengo fe en carizzo que hoy arranca muy buen jugador para mí y está vamos a ver qué pasa si te gusta el vídeo deja un like suscribirte volvimos gente volvimos volvimos siento que que hace como dos años que no hago un vídeo cuando en realidad hace siete días pero está es una banda es una banda boludo que no reaccionamos a peñarol y nada bueno gente nos vemos empieza el partido vamos que vamos bueno empezó el partido está lleno la cancha me gusta me gusta me imaginaba que iba que iba a estar así no porque está ya hace como como dos semanas que que no hubo fútbol no y o no dos semanas no una semana no más no perdimos una semana de fútbol no más siento que que la última vez que vi a peñarol fue en enero no sé yo por lo menos siento así pero está volvimos a la normalidad empieza la vida sin canovio ojo mirá lo que te dije sin canovio no sin messi no sin ronaldo ok no sin de bróin sin canovio gracias por todo vive el año pasado la rompiste bueno andate dale andate para paranaise ya está ya está viví tu vida loco ok lo más importante acá es peñarol y peñarol y peñarol así que para la gente que anda tirando comentarios de que canovio es traidor vos se fue a paranaise loco no se fue a jugar a nacional entendés déjalo vivir déjalo vivir bueno para ahora ahora te digo que pienso sobre ahí va viste ramos y la concha de tu madre que hace ahí que cerramos ahí boludo tener a ramos en este equipo me hace mal boludo mirá cómo estoy o sea yo sé que la riera te está diciendo vos hay que ayudar en el ataque pero tampoco te boludo se va de rosca este pibe que está solo está solo palo de vuelta rusito a no tiene no sé no ve un sorete porque la imagen está en 370 que dije yo 370 no 360 mirá como va con la pelota mirá como como persona no tengo dudas que es un genio no tengo dudas que es un genio que es una buena persona pero como futbolista no lo banco no lo banco ni ahí tenés la pelota ahí y hace todo de vino y mira para ver y vos decís vos sabés que quiere decir esto capaz que lo está haciendo porque tiene calor no sé porque de fútbol no sabe nada es eso cuando hace eso no es tipo él no sabe que le está diciendo a los jugadores vos vení para acá él lo hace porque tiene calor viste necesita aire porque es un pelotudo perdón ramos perdón y perdón a todos los hinchas de ramos bien dawson bien dawson eh vos lo que juega deportivo juega bien juega bien eh para un poco está está no te puedo creer quien lo hizo quien lo hizo quien quien lo hizo gol ramos con razón ahora entiendo ahora entiendo no ves que es un genio la hariera ahora entiendo porque le dijo ahora vamos vos tenés que jugar ahí viste cuando subís tenés que estar ahí tipo un atacante más ¿no? un delantero más 1 a 0 ahora deportivo si perdés contra Peñarol con un gol de ramos no te querés matar te querés contra matar cuidado es así vos no podés perder contra contra no podés perder con un gol de ramos ¿qué pase que le dio? bien 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 igual eh por lo menos intentó no fue penal Betancur dejate de joder pero ¿qué pase de Carrizo? por favor qué visión que tiene ¿qué hace Chevantón? ahí mirá boludo Chevantón ¿es árbitro ahora? oh ¿cómo andás boludo? ¿todo bien? es una banda que no te veo Chevantón ¿qué le pasa a Ángel boludo? uuuh tarjeta roja nada que ver no tenía por qué dar un codazo ahí aparte la única razón por qué el juez va al bar es porque lo llamaron pero si ven esta imagen el juez está enfrente de la jugada él ve claramente el codazo de 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 y no cobra esos pelotudos esos ciegos ¿qué le pasa a Ángel boludo? ¿qué tiene? ¿qué le pasa? lo echamos ahí porque boludo era horrible en Peñarol y ahora la tiene con nosotros bueno si es roja si es roja Peñarol le ganó este partido queda dos puntos de 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 maldorado no, yo te dije yo te dije en general Peñarol Peñarol arranca mal lo campeonato pero de a poquito va si roja se va se va está solo el gol que se perdió casi hace un gol este gordito ¿qué hace en deportivo? ¿este no es el mismo que jugó en cerro larga el Borges o Burgos Burgos no Borges no sé cómo se llama pero siempre nos clava este y casi casi hace un gol ahí todo volvió a la normalidad Peñarol arranca el primer tiempo bien arrancó el segundo tiempo no tan bien muchas pelotas perdidas el Rusito no anda ese Borges o Burgos no sé tirá el nombre ahí en la pantalla no sé el nombre cada vez que juega contra Peñarol se destaca la verdad que no sé no sé qué tiene no te digo yo cada vez que entra este tipo le hace un gol a Peñarol me estaba re durmiendo me estaba durmiendo escucho goles abro los ojos y veo que este loco anda ahí gritando gol y por un segundo pensé que estaba soñando qué pasó a ver qué hace qué hace qué hace Daussan qué mierda fue eso puñalada hijo de puta hay que puñalar esa pelota bueno va a terminar el partido un Peñarol en el segundo tiempo que fue horrible un Peñarol impreciso con los pases merece el empate porque no hizo absolutamente nada en el segundo tiempo nada 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 vale lo mismo Peñarol en el primer tiempo parece a Bayern en el segundo tiempo parece a Chacarita juniors no sé qué querés que te diga es es increíble es increíble la verdad no no entiendo pero bueno un empate y está la semana que viene vamos contra los rentistas de visitante a ver si podemos ganar ese partido como te dije en el principio de este video deportivo no sé qué tiene pero sabe cómo jugar contra Nacional y Peñarol no sé no sé encontró la fórmula no sé no sé no sé la verdad no sé pero está hay que mejorar un montón de cosas para mí contra los rentistas hay que poner al ganario porque Ventancourt no me convence tampoco así que vamos a ver vamos a ver qué hace la arriera pero nada bueno gente si te gustó el video deja un like suscríbete Peñarol no más Peñarol que no importa el resultado siempre vamos a estar acá liberamos me tapaste la boca pero terminó uno a uno así que todavía no te banco todavía no todavía no capaz en el futuro pero por ahora no anda pelotudo dale gente nos vemos chau chau ab eclipse a chau ¡Gracias!